Música Hay equipos parecidos, en el sentido de que son jugadores con mucho talento, que físicamente estarán bien, que será un partido muy exigente, y que hay que jugar con la experiencia nuestra, también con jugar en casa, con la forma de jugar que tenemos nosotros, que intentaremos ser protagonistas, someter al equipo rival, hacerle correr, y que ellos no despiden ese talento que tienen. Pero al final, partiendo en segunda vía muy complicado, la diferencia por los suyales es esa, que hay que estar muy bien, porque cualquier jugador tiene ese talento para hacerte daño, y hay que estar muy concentrado para no cometer errores, y yo creo que en casa tenemos que ser nosotros, si somos nosotros y tenemos el balón, somos protagonistas, tendremos que estar muy cerca de ganar, venga que venga, sea ancillar o sea cualquier equipo. Para embotellar al Sevilla en su campo, porque prácticamente la posesión fue nuestra, las ocasiones fueron nuestras, y al final también dicen mucho del equipo que hizo cosas bien, y al final, habíamos tenido seis, diecinueve remates, o diez remates a la puerta, tuvimos el balón, y ellos nos hicieron daño en alguna contra, ¿no? Bueno, no sé si es por qué yo plantear siempre así, fue cosa que hicimos nosotros bien. Sí que me sorprendió, luego también pues, obviamente actualmente así como un equipo veterano, porque perdieron muchísimo tiempo, el hábito permitió que el portero tardara más tiempo normal en esa caga, esas pequeñas cosas, que supieron hacerlas, pero bueno, hoy en día, pues bueno, la gente, los entrenadores están preparados para decirles a los filiales, a los jugadores, que se aprende rápido, y al final tampoco sorprende.